Muy buenas chicharrones, aquí estamos un día más en un vídeo de Boombi, ya sabéis que he estado un par de días fuera y ha salido un anuncio por parte de Supercell, más bien por parte de uno de los desarrolladores, del equipo de desarrolladores, ha salido el anuncio de que va a haber próxima actualización y nos trae las novedades o más bien la gran novedad que nos va a traer esa actualización. En ese vídeo también hablan un poco de todo lo que ha traído las actualizaciones de 2016, nos cuentan que son un equipo pequeño de desarrolladores y que por lo tanto no pueden implementar todo aquello que les gustaría y nos han estado hablando de todo aquello que han implementado en 2016, ya sabéis, eventos como el Mega Gangrejo, tropas como la crioniera o operaciones como misión suicida, por ejemplo, por poner algunos ejemplos. Ya haré un análisis en otro vídeo sobre todo lo que me parecen estas actualizaciones, qué cosas están genial, qué otras cosas le faltan al juego y que deberían implementar, qué debería mejorar, todo eso haré ya un análisis en otro vídeo. Hoy venimos a hablar, simplemente a hablar de todo lo que va a incluir la actualización y de lo que no va a incluir, de lo que nos han asegurado que de momento no va a incluir y que tampoco tienen en sus planes. Muchos han estado hablando del cuartel general nivel 23, ya sabéis, para los más veteranos que el año pasado, en 2016, se incorporó el cuartel general nivel 22. Hasta entonces solo había cuartel general nivel 21 y que implementaron nivel 22, que trajo también nuevos niveles de defensas, ya sabéis todo lo que trajo el cuartel general de nivel 22. Bien, nos han asegurado que de momento no va a haber nivel 23 de cuartel general. Dicen que desde luego lo tienen en cuenta, pero que próximamente no lo van a hacer porque, como ya digo, son un equipo pequeño, son solo 12 desarrolladores en Boombich. Y, por supuesto, comprendo y todos comprendemos que implementar un nuevo nivel de cuartel general significaría nuevo nivel de trapas, quizás una lancha nueva, quizás nuevas defensas o nuevos niveles de defensa. Y ajustar todo eso requiere mucho tiempo. Eso es cierto. Así que los desarrolladores nos dicen que en el futuro, si quisieran implementar un nuevo cuartel general, que de momento no está en sus planes el hacerlo, seguramente en el futuro sí, pero de momento no, quisieran darle un nuevo aire al juego. Con eso, yo pienso que quisieran darle precisamente pues un nuevo aire, refiriéndose pues quizás a tropas aéreas o quizás a un nuevo estilo distinto de ataque. Pero algo que revolucionara, no simplemente sacar un cuartel general a nivel 23 y aumentar un par de niveles el cañón, el cañón boom, el cuartel general y los matones, por ejemplo, ¿no? Pues no, simplemente querían, si lo hacen alguna vez, quieren darle un nuevo aire al juego. En segundo lugar, algo que se pedía muchísimo, que yo pedía muchísimo y que todos pedíamos muchísimo en Boombich y que le falta. Algo que tenga competición entre jugadores más allá de las medallas y eran las guerras, las guerras de fuerzas operativas, igual que implementaron en Clash of Clans. Aquí el desarrollador nos comenta que es algo que han tenido muy en cuenta, que han hecho muchos bocetos, que han estado mirando la manera de hacerlo, incluso que se han estado pasando datos entre los desarrolladores también de Clash of Clans para ver cómo lo podrían implementar en Boombich. Han dicho que es un trabajo exageradamente grande, que sería brutal el poder hacerlo, que aún así no han visto la manera adecuada de poder adaptarlo a Boombich, esas guerras de fuerzas operativas, pero que básicamente es un trabajo tan brutal que no lo tienen para nada en sus planes. No sabemos si en el futuro eso cambiará, si decidirán, pero de momento no está parado en sus planes porque han visto que sería una obra faraónica y que no tienen suficiente personal como para acometer esa mejora y que si la hicieran tendrían que dejar de lado todo lo demás. Por último lugar, ya sabéis lo que sí que han anunciado son los héroes. La verdad es que han sido de momento muy parcos en información, no nos han dicho prácticamente nada, simplemente han sacado ese vídeo, no hay nada más, no hay imágenes, no sabemos qué nombres de héroes que harán. He estado informándome en foros, en Reddit, en las redes sociales también de Boombich, como en muchos otros grupos, viendo un poquito si había alguna imagen, algo que se filtrara. No hay nada filtrado, sí que hay muchas opiniones sobre qué podrán hacer los héroes. Yo, por supuesto, voy a dar también mi valoración personal. Deberían ser héroes que tengan que ver con Boombich, por supuesto, con el mundo Boombich, con este mundo de soldados y tanques. No esperéis un rey guerrero ni una reina arquera, por supuesto, aquí en Boombich no pintaría nada, ni un rey vásparo, nada de eso pintaría nada en Boombich. Yo, para mi gusto, debería ser un general montado en un tanque, un super soldado rollo Rambo o algo así. Sería lo ideal y luego, desde luego, no tenemos todavía claro, aunque sí que hay muchas teorías al respecto, es si ocuparía una lancha o no. No sabemos si podría ir en una lancha con otras tropas. La lógica nos dice que no, que no podría ir con otras tropas. Lo que no sabemos es si no darán una lancha adicional para ese héroe o héroes. No sabemos si podremos llevar uno o varios a la vez y que, desde luego, debería ir solo en esa lancha y que ocuparía ese espacio, todo ese espacio de la lancha, él solo. Lo que ya te digo, no sabemos si nos darán una lancha adicional o no. Hay muchas teorías también sobre qué harán los héroes. Muchas teorías nos dicen que será simplemente un buff pasivo, simplemente que a lo mejor al soltar el héroe dará velocidad de ataque a todas las tropas. Esa es una de las teorías, por ejemplo, velocidad de movimiento o más daño de ataque o alguna nueva habilidad que nos daría, pues como, por así decirlo, sería una estatua de poder andante que iría con las tropas y que podría... Esa es una de las teorías, ya digo, que nos podría dar algún beneficio a las tropas. Y otra teoría, desde luego, sería ya una tropa totalmente ofensiva y activa. Por eso ya os digo, un supersoldado rollo Rambo que también atacara, que actuara como un matón pero que hiciera más daño y que, además, tuviera habilidades especiales o, simplemente, pues también un general montado en un tanque y que tuviera un área que diera más poder a las tropas. No sabemos si de ataque o defensa. Hay muchísimas teorías, pero ya digo que, de momento, de momento, de momento, Boom Beach, como empresa, no ha soltado, no ha soltado Preta, no nos ha dicho nada a ciencia cierta. Y todo lo que hay son un montón de teorías que la lógica, por supuesto, nos va moviendo y nos va diciendo que es que debería ser. Y ya digo que, según mi opinión personal o lo que yo pienso, más bien lo que yo quisiera, no, lo que yo pienso es que sería... Un héroe sería una nueva tropa, ya digo, un nuevo Rambo, un nuevo general montado en un supertanque o algo así, que fuera en una lancha él solo. Solo hubiera una lancha destinada a héroes o, quizás, que fuera en una lancha de las que ya tenemos. Eso todavía quedaría un poquito por decidir y, sobre todo, que diera más bien un buff a las tropas. Quizás que tuviera también algo de ataque, algún ataque característico. Ya sabemos si fuera un matón, pues una ametralladora o, si fuera un tanque, pues un disparo de tanque, pero que tuviera un buffo para todas las tropas. Ya digo que puede haber que haya varios seres, nos han dicho que va a haber héroes, así que me imagino que serán en plural. Me imagino que cada uno, pues, dará un buffo distinto. A lo mejor alguno da velocidad de movimiento, otro velocidad de ataque, otro daño, otro más vida. Ya sabemos que podría todo eso variar. De momento, pero, lamento traeros tan poca información porque no nos ha dado nada. He investigado todo lo posible en todos los rincones de este ancho mundo llamado Internet. Y no he visto todavía mucho más allá nada más allá que teorías, rumores y lo poquito que nos ha dicho Supercell. Por supuesto, voy a seguir atento cada día a todos los cambios, a todas las mejoras que nos puedan ir diciendo. De cualquier característica que tengan los héroes, de cualquier sneak peek que salga, desde luego, os lo traeré al instante al canal. Espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Permaneced atentos y suscribíos al canal para cualquier noticia y cualquier actualización que vaya a salir, que lo tengáis de primera mano. Y ya sabéis que lo más importante, chicos, es supervitaminarse y mineralizarse.